No soy animador, así que déjame hablarte de las animaciones de inactividad. Las animaciones de inactividad son esas cosas lindas, tiernas y geniales que te hace tu personaje mientras el jugador no está tocando el control. Seguro que ustedes también han visto una buena dosis de animaciones de inactividad al regresar a su juego después de revisar el teléfono, sacar la basura, dejar a los niños en la piscina y recibir una regañada de su mamá. Antes de continuar, déjame ilustrar cómo se ve un personaje con y sin animación de inactividad. Como pueden ver, uno es divertido y el otro es menos divertido. A pesar de mi pobre ejemplo, espero que puedan entender la idea. Creo que las animaciones de inactividad son súper geniales, pero a menudo se pasan por alto, probablemente por razones obvias. Estás tocando el control y jugando el juego. Dicho esto, solo quiero mostrar algunas de mis animaciones de inactividad favoritas y simplemente tomar un momento para apreciarlas. Las animaciones de inactividad no solo son lindas y divertidas de ver, sino que también brindan una cierta profundidad de personalidad a los personajes del juego. ¿Quién necesita más personalidad que los personajes de los shooters en primera persona? Es más fácil encontrar un movimiento y un personaje que no puedas ver completamente. Pero algunos juegos cambian esto con algunas geniales animaciones de inactividad en primera persona, como Halo 3. Me encanta especialmente cuando sostiene armas Covenant, porque probablemente está pensando, ¿qué diablos hace esta cosa? Y Call of Duty tiene una acción de armas similar. Las animaciones de inactividad en tercera persona sirven para el mismo propósito que en primera persona, pero hay mucho más con lo que trabajar, porque puedes ver el personaje completo. Esto significa aún más personalidad y profundidad, y las animaciones de inactividad se pueden utilizar tanto en protagonistas con voz como en silenciosos. La diferencia no quita el hecho que las animaciones de inactividad pueden tener en la personalidad de un personaje. La lista de animaciones de inactividad únicas es interminable, pero voy a intentar cubrir algunas de mis favoritas. Rayman 2, literalmente rebotando en su torso, en su pecho. Sly Cooper, rascándose la espalda con su bastón. Banjo y Kazooie, literalmente golpeándose el uno al otro. Leon Kennedy, quejándose del dolor cuando tiene poca salud. Skyward Sword, de Nintendo, por alguna razón, adora hacer que sus personajes tomen siestas. Mario se ha quedado dormido en literalmente todos los juegos 3D de Mario, que puedo recordar de niño. Me encanta cómo en Mario 64 puedes escucharlo soñando con pasta. Nintendo ha seguido siendo excelente con las animaciones de inactividad, tanto con Mario como Link en sus dos lanzamientos más recientes. La atención al detalle es simplemente genial. Me encantan las animaciones de inactividad en Odyssey y Breath of the Wild. Y la atención al detalle no solo está presente en los juegos 3D, sino también en los 2D. Y cuando se tratan animaciones de inactividad en 2D, Donkey Kong Country es simplemente espectacular. No sé por qué, pero siento una verdadera alegría al ver al Diddy y a Ditchie simplemente relajándose. En Donkey Kong Country 2, desde los malabarismos hasta Ditchie masticando su chicle. Estas animaciones me ilustraron y me dijeron de niño que estos personajes eran geniales. Los chicos populares del barrio. Yo quería ser amigo de ellos. Hablando de animaciones de inactividad en 2D, son absolutamente esenciales en los juegos de lucha. Los juegos de lucha pierden mucho de su encanto y fluidez sin animaciones de inactividad. ¿Te imaginas un juego de lucha sin animaciones de inactividad? What the f- Dicho esto, quiero enfocarme en la palabra fluidez. Los juegos de lucha vienen de animaciones fluidas y cohesivas. Y las animaciones de inactividad están incluidas en esto. Si tienes un personaje que es completamente estático y no se mueve, golpear a alguien con animaciones salvajes se vería súper extraño y raro. Las animaciones de inactividad contribuyen a esa funcionalidad de fluidez. Además de la funcionalidad, las animaciones de inactividad en los juegos de lucha tienen tanta personalidad. Esto se ilustra claramente en Super Smash Bros. Ultimate. Podría hablar de un montón de juegos de lucha como Street Fighter, Marvel vs. Capcom, Mortal Kombat, pero por el bien del tiempo me enfocaré en Super Smash Bros. Brothers. La animación de inactividad de Mario rebotando y ajustándose a su gorra es tan energética y genial. Parece que te va a golpear. Me encanta como Samu simplemente mira su arma. Es demasiado genial. Todas las animaciones de inactividad en Smash son geniales, aunque algunas pueden ser un poco menos energéticas que otras. En general agregan sabor al juego. Y eso es lo que me encanta de las animaciones de inactividad. Son el condimento, el sabor, la personalidad que agregan los videojuegos que habitan. Desde los shooters en primera persona hasta los juegos de lucha. Y los juegos de desplazamiento lateral en 2D. Las animaciones de inactividad le dan vida a los personajes y a los videojuegos en los que están. Los amo por eso. Aunque pueda parecer pequeñas y casi insignificantes, en el gran esquema del juego agregan mucho más. Y eso lo amo. ¿Qué puedo decir? No soy animador, pero me encantan las animaciones de inactividad. Soy un gamer que le gusta jugar videojuegos todos los días en su casa. Eso es todo. Espero que les haya gustado este video. Sabes que le puedes dar un pulgar arriba y compartirlo con todos tus amigos. Mi nombre es Soy Donovan. Y nos veremos en el siguiente video. Chao, chao. Chao, chao. Chao.